Ni ella ni yo queremos una relación solos Mami, yo no pienso borrar a aquellos besos Me paso oyendo canciones de despecho Pensando, mirando pa'l techo Recordando todas las cosas que te echo En la pico pasaba a recogerla Canciones sabe escogerla Ponerla clásica, también la moderna Estoy llegando, no te duerma Cuando me voy siempre pide que duerma Allá hay el trato único Aunque tenga paleta de reserva Solo hace Bajo la sábana Ellos no saben que ella Me la pude Bebé se te nota Que esta Ella te la que hace las cosas Y la sabe callar Solo hace Bajo la sábana Ellos no saben que ella Me la pude Bebé se te nota Que esta Ella te la que hace las cosas Y la sabe callar Ya tú estás bien Bebé, yo lo sé Ya tú estás bien Bebé, yo lo sé Ya tú estás bien Bebé, yo lo sé Después de Unas pales de veces Quiere hidratarse No aguanta la sed Dile a tu hermana Que fuera en el carro Y no llegue primero No se llama la fe Se le marcó el número Sin quererla La tanta llamando Yo sé pa' qué fue Le tiro champán Antes de yo bajarle Aunque sea tóxico Por eso no piensa dejarme Yo le lleno el closet de Marni Mi amor, yo no puedo quemarme Así que cuidado con quien ande Cuando esos videos El teléfono mande Si está bien Le llego volando Como superhéroe de Marvel Bajo del comporte Conmigo nunca te comporte Todos los pregadores la quieren Como un kilo burro sin corte Se hizo, no hay quien la soporte Ella tiene poder Ella tiene su torque La voz que me tire Pa' que se reporte Yeah Suele hacer Bajo la sábana Ellos no saben que ella Me la pude Bebé, se te nota Que esta Ella Ella te la que hace Las cosas Y la sabe callar Suele hacer Bajo la sábana Ellos no saben que ella Me la pude Bebé, se te nota Que esta Ella te la que hace Las cosas Y la sabe callar Uh, uh Suspense Mail No 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 Sin inken int